Más que satisfecho con esta colaboración de dos temporadas en las que vamos a caminar juntos. Esa apuesta que ha hecho Marathon Bet por el Sevilla será, sin duda, una apuesta ganadora. Pasos como este se me antojan fundamentales en el proceso de internacionalización de la marca Sevilla Fútbol Club que hemos emprendido. Contar con una empresa del perfil de Marathon Bet como compañero de viaje, en esta transformación, será, sin duda, un apoyo incuestionable.